Nos encontramos hoy aquí en la Fundación Casa Los Alcaínes de Villarroya de la Sierra donde se va a interpretar una ópera, la ópera con ese título tan famoso y tan bonita que es La Bohén. Bueno, mientras están preparando los decorados y preparándolo todo, he conseguido traer al teor que vamos a tener aquí en la actuación, que no es nada más y nada menos que Jorge Armando Hasilotema, aquí conmigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ángeles. Ustedes verán que por el acento dirán, no es español. Soy mexicano. Mexicano, pero ya con raíces casi españolas, ¿no? Sí, mi abuelo era gallego, mi tía gallega, tengo un poco de familia catalana también, bueno, catalana gallega y nada, y yo mexicano, pero también con el gusto de... Cuando he venido aquí, pues me encontraba muy a gusto también, ¿no? Muy bien recibido, muy bien integrado. Jorge Armando, ¿cómo quieres que te llame? Jorge Armando, ¿te llaman así? Sí, 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 va bien Jorge Armando. Como los hombres tan mexicanos, muy telenovescos. Muy, exacto. Bueno, pues es un gusto tenerte aquí, te voy a tu teatro, si me permites. Sí, por favor. Tú también. Claro, muchas gracias. Y a mí me gustaría hacer un poco biografía, ¿cómo empiezas en el mundo de la música, artista y llegar a ser un tenor? Pues mira, es un camino, resumiendo, un poquito, pues como un magnetismo, ¿no? Es un gusto por el canto, por la música desde niño, ¿no? O sea, me dediqué a cantar en coros desde pequeño y tenía siempre destacado un poco para cantar algún trocito de solista y todo esto, ¿no? Y con el tiempo, pues me dijeron, ¿por qué no haces una carrera de canto, no? Que es una carrera superior y digo, bueno, pues vamos a probarlo. Obviamente los papás, imagínate, iba a ser médico yo. Ibas a ser médico. Se dio un lujo en el hospital tener un médico tenor. Claro, al final tuve que elegir y digo, pues mira, vamos a por la música, vamos a por el canto, que es con quien te casas desde un inicio y me encantó, Ángeles, me encantó. ¿Con qué años estamos hablando? Pues mira, a los 17 años, 17 hice mis primeras clases de canto, ya sé. Y de allí entré al conservatorio a los 18, bueno, la Escuela de Música, que es la Facultad de Música, y terminé la carrera. Bueno, hice después algunos cursos fuera con Teresa Verganza, Alfredo Krauss, y todavía me tocó la suerte de conocerlo, ya enfermito, ya no nos dio el curso completo, pero tuve la suerte. Es que son leyendas, ¿no? Son leyendas del canto. Se quedan aquí y aquí, ¿no? Sí, sí, siempre yo cuando los escucho, pues se me ponen los pelos de punta, ¿no? Claro. ¿Tenías antecedentes musicales, artísticos en la familia? ¿Venía por ahí alguna rama? Ya venía, de parte de mamá, tenía un tío que, no lejano, pero tampoco un tío, sí, era primo hermano, pero que cantaba, recuerdo un día cuando comenzaba con la guitarra, me gustaba mucho cantar con el mariachi, música mexicana, ¿sabes? Mucho, y me dicen, mira, te voy a cantar una canción italiana que es muy famosa y que me cantó Sole Mío. Y yo digo, guau, qué bonito. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Qué bella cosa. Qué bella cosa. Y etc. Qué bonito. Ahora mismo has revivido ese momento, imagino. Sí, sí, sí. Escuchando de él, ¿puede ser? Claro, mucho, estaba pensando, yo no la, bueno, la había escuchado, obviamente, con los tres tenores y todo este tema, y nada, y mi padre, pues que también canta de joven, no lo pudo estudiar, pero bueno, al final, pues... Me quedó la espinita esa, dijo, pues el chico. Exacto. ¿Tienes más hermanos que no te he preguntado? Somos siete. Siete, bueno. Siete hermanos, yo soy el quinto. ¿Estamos en México? Todos. Sí, sí, todos, todos. Solamente soy yo el único que decidí venirme, y bueno, porque me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba, y bueno, tenemos familia. Estás aquí, en España, ¿no? Sí. Como habías comentado antes. Ah, en Barcelona. En Barcelona. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata España? Súper bien. Muy contento. Sí, 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 súper contento. Muy agradecido con la gente de tanta cercanía, ¿no? Me siento muy identificado, y me hace recordar también a mi abuelo, y a mi familia, a mi tía gallega, que era también muy importante. ¿Sueles ir por tierras gallegas? Suelo ir, e iré este verano, porque, claro, tenemos por ahí algo de familia todavía, y queremos ir a ver a los abuelos, y a mi tía, y todo con mi familia. Vendrá mi madre, mi hermana, sí, sí. Bueno, será precioso, ¿no? Sí. Ir por esas tierras. Hombre, me encanta, me emociona y todo. Claro que sí, a mí también, ya sabes, te dije, ¿eh? Claro, hombre. Oye, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo ha sido que nos acompañes en un día tan importante para Villarroya, para los vecinos de este pueblo, de Calatallus, gente que viene de fuera, con el que nos gusta este tipo de eventos que organiza la fundación? ¿Y cómo es que llegas aquí, Jorge? Pues mira, es curioso porque yo vengo de cantar precisamente ahora en mayo, canté unas funciones de bohème, cantando el papel de Rodolfo. Y tenía un descanso porque también trabajo en el teatro, el gran teatro de Liceo, ¿no? Y pues yo estaba prácticamente un poco de break, aprendiendo otras cosas, preparando audiciones y tal. Y un amigo italiano que era el que tenía que venir a cantar, por razones personales y, bueno, cosas, problemas que tenía, no pudo acudir. Y entonces me dice, ay, ¿tú qué lo has hecho? Por favor, ayúdame, échame una mano. Y digo, claro, ¿no? Yo encantado. Digo, ¿dónde se hace? Pues en Villarroya. ¿Eso dónde es? Exacto. Te preguntaría. Sí, sí. Digo, ¿dónde es esto? Claro, porque me sonaba, bueno, ya cuando me dijeron que era parte de Zaragoza, sí, es parte de Zaragoza, ¿no es esto? Sí, sí, sí. De la provincia. De la provincia de Zaragoza. Y yo digo, uy, a mí tengo muy buenos amigos maños y me identifico mucho, mucho con ellos y digo, me va a encantar ir a conocer un pueblo y luego ni más ni menos que el pueblo del gran tenor, Bernabé Martín, ¿no? Y cantar con su hija para mí es un... En el momento que tú, perdona, en el momento que tu compañero italiano te dice, no puedo ir, tienes que ir, ¿eras consciente de que venías al pueblo de Bernabé Martín? No lo sabías. Yo a él no he conocido lo que ha hecho, lo que ha cantado y tal, pero no sabía. Y al final, obviamente, me he quedado emocionado y a la vez con una responsabilidad que también... Hoy le tendrás aquí. Sí, sí, hoy tendremos el placer de verlo por aquí y yo para mí es una motivación, obviamente, extra, ¿no? Te presentas un papel en esta ópera muy bonito, ¿no? La parte romántica, poética... Y dramática. ¿Nos vas a enamorar? Pues esperemos, vamos a ver si convence. Ese amor que yo siento teniendo una persona, una mía mía al lado tan fantástica como es Montserrat Martín es para mí un lujo, de verdad. ¿Cómo han ido los ensayos? Fantásticos. Hay muy buen feeling y, claro, después de todo esto es... Para mí es muy, muy, ya te digo, es un lujo. ¿Has, digamos, actuado en tus actuaciones alguna vez con el público tan cerca del escenario? Pues quizá alguna vez, pero ya no lo recuerdo mucho. Ya escuchas una por el piano. Ya está. Andrea, ya está la pianista. Andrea ya está ensayando. Sí, sí. Muy bien. Oye, ¿qué te parece que vamos a ir dejando? Muy bien. Esta charla es súper agradable. Para mí es un placer, claro que sí. Pero sí que te damos la bienvenida a Villarroya. Te abrimos las cuentas. Que sea una de las muchas veces que nos visites. Espero, porque me ha encantado Villarroya, su gente. De verdad, me ha llegado a la alma. Pues seguro que tú esta noche también enamoras a todo el pueblo de Villarroya, a todas las personas que van a estar aquí. Esperemos. Vamos a ir. Y que vamos a esperar para los tesoros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Santiago. Gracias.